Pésame. Gracias. Y bueno, un abrazo. Bueno, les quiero contar que yo desde muy pequeña veía espíritus, entonces en la casa donde yo llegué, pues, donde crecí hasta, estuve hasta los seis años, era una casa muy antigua acá en un barrio en Bogotá, de esas casas que tienen muchísimas habitaciones y, bueno, tienen un jardín muy grande. Y resulta que yo desde muy pequeña escuchaba ruidos en la casa. Entonces, bueno, allá pasaban cosas paranormales con mucha frecuencia. Yo veía sombras, veía, una vez vi una mujer corriendo por el pasillo y se metió al baño. Pero pues no, yo como era tan pequeña, no lo vi como algo extraño. Entonces, bueno, siguieron sucediendo muchas cosas. Hasta una vez que ya me asomé, yo estaba en la habitación de mis hermanos y vi un hombre que venía caminando por el patio de la casa trasera. Pero no era, no era una persona como tal que se le viera la piel, sino era como un dibujo, haz de cuenta, como un dibujo brillante y iluminaba, ¿no? Era como algo brillaba. Y llegó y traspasó la pared y cruzó a mi casa. Entonces, llegó por la puerta, por el patio. Y yo tenía unos perros pequeñitos y los perritos empezaron a ladrar y a huyar de una manera muy fea. Entonces, yo pues me asusté muchísimo y llamé a mi hermano, le conté. Le dije que mirara por la ventana y cuando él se asomó, pues también lo vio. Entonces, bueno, ese fue mi primer, digamos, espíritu así que yo vi como muy de cerca.